Buenas noches viejo Hola viejo, dice saludos saludos para todos los de Churumuco y Candelaria, por ahí si me puede complacer con Flor Hermosa de parte de Camachito o el sello de la mafia vamos a echar el sello de la mafia para todos los de la Candelaria Michoacán y Churumuco por supuesto de parte de Camachito por cartas certificadas no aplicaba mercancía con clave solo explicaban que nomas ellos sabían uno en Estados Unidos entre las Islas María Miguel era prisionero allá en las Islas Mujeres Nadie en Rojas en Chicago todos eran jaliscienses a Miguel a destituiría pero Miguel era el jefe Miguel Miguel tenía sus contactos allá por Guadalajara los mujeres inocentes eran su clave privada y soñé anoche en Chicago que con ellas me paseaba Nadie recibió una carta de Miguel cuando soñaba una semana después dos toneladas llegaban del perico colombiano y allá de Guadalajara dos venas le prendí anoche a la Virgen Milagrosa de Tepa Guadalajara de Tepa Guadalajara con cuidado da miel rojas pagarás dormidos mandas a la Virgen de Zapopá muchos viajes coronaron Guadalajara y Chicago pero Daniel ya muy rico se le ocurrió traicionarlo cuando Juan Guadalajara pagó con billetes falsos el que vengo a dar la cara dice a Miguel en su carreta la Virgen se ha disgustado también nos pagó tus mandas con letra con ropa fina letra con pura demanda se registró la explosión en un barrio de Chicago y el muerto cayó Daniel después de abrir un regalo era el sello de la mafia por correo se lo mandaron a de los besamientos hasta la Candelaria Michoacahuaches de parte de Camachito a la Cruz le discapó a la Cruz Gracias.